Un gran mes para todas las mujeres y toda la vida, para felicitarlas porque es el mes de la madre, protegidas por Dios. Hoy estoy aquí con mi madre y le doy gracias a Dios por su vida, porque siempre ha protegido a sus polluelos, siempre como una gallinita, protegiéndonos y guardándonos y así Dios con cada uno de nosotros. Por eso este mes queremos de verdad felicitar a esas mujeres bellas y hermosas que han sabido tener su casa y su vida en pie con la ayuda de Dios. Proverbios 31, 25 y 26 dice, se reviste de fuerza y dignidad y el día de mañana no le preocupa, habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Solamente a través de mi Señor Jesucristo es que encontramos la sabiduría para poderla expresar a nuestros mismos hijos, al esposo, a la familia, a las vidas, a través del Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu. Entonces, por ese motivo es que pues podemos ser edificadoras. Amén. Porque el Señor Jesucristo es nuestro edificador de nuestra vida. Y rodeadas por Él, porque cuando una mujer se reviste de fuerza, no es de cualquier fuerza. No, de... Es de las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Solamente de las fuerzas del Santo Espíritu que podemos hacer. Y protegiendo cada día lo que Dios les ha regalado. Sí, claro. Así que mujer, anímate donde quiera que estés y permite que la protección de Dios te cubra y te levante este día para que puedas seguir protegiendo a los tuyos. De verdad que el Señor Dios Todopoderoso con un propósito hizo a la mujer, de ser ese bajo, sofrágil, de dar a luz a esos hijos hermosos, de... No es fácil tener hijos y tampoco es fácil criarlos, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Todo se puede y se pueden sacar adelante los hijos, de verdad, con sabiduría del cielo, el Señor de señores. Entonces no se preocupe por mañana, hable con sabiduría siempre y deje que el Espíritu de Dios sea vivificándola este día. Señor, te damos gracias por las mujeres que nos están viendo. Las bendecimos, Señor, donde quiera que estén, todas las mujeres de la tierra. Señor, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Aquellas mujeres que te conocen, Señor, visítalas, sosténlas de tu mano derecha, fortalécelas en momentos difíciles y ayúdalas a continuar adelante rodeadas, protegidas por ti, Señor, que no se sientan desamparadas, sino que sientan la protección del Dios Todopoderoso, Señor. Y levanta las esterías con nuevas fuerzas, Señor, que la sabiduría del Espíritu Santo esté sobre ellas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada mujer en cualquier lugar de la tierra. Bendecimos a todas las mujeres en cualquier rincón de la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un abrazo grande y feliz día y feliz toda la vida, mujeres hermosas. Mujeres queridas, las abrazo con todo mi corazón. Gracias, Padre, gracias. 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 Gracias, Padre, gracias.